bueno en este momento estamos llegando a la desembocadura del río loa el repunte de hiena está en la mañana a las 9 de la mañana así que vamos a ver qué irá a pasar y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Una Corvina! ¡Ahí está picando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Una Corvina! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí está! ¡Vamos a... 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 a mirarnos un poquito más acá ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es una Corvinita! ¡Chiquitita! ¡A ver si la podemos guardar más acá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Yuuuh! ¡Cuánta Corvina! ¡Mira, está bonita! ¡Es grandecita! ¡No la tengo, no la tengo! ¡Uh! ¡Mira, está bonita! ¡Está bonita! ¡Mira! ¡Ve un kilito! ¡Es bonita! ¡Increida! ¡Está bonita! Música Mi corazón no he sido yo Tus pensamientos te traicionaron Dijiste que fue por mi Y no así cayó Dijiste que fue por mi Más nunca yo Hablé contigo Y sales Música Bajando del sol Música Mirando las grietas que dejas profundas en tu alrededor Música 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 Música